Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Juncal Sevilla, psiquiatra especializada en TDAH en el adulto y autora del libro del mismo nombre, TDAH en el adulto, que es maravilloso, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, Juncal, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. A vosotros. Bueno, y a vosotras. Por estar en este espacio. TDAH en el adulto, la respuesta a todas tus preguntas. La respuesta a todas tus preguntas. O a casi todas. Ciencia y rigor para escépticos e incrédulos. Bueno, hay mucha gente que ha vivido con su TDAH toda la vida y, bueno, ha sobrevivido. Y lo ha normalizado, o sea que, bueno. Bueno, el libro lo dedicas a los empanados del planeta. Me ha parecido muy curioso lo de los empanados porque me hace preguntarme si es así como empieza todo. O sea, cuando la gente te empieza a decir que estás empanado o empanada, ese es como el primer signo. Esa es la primera vez que dices. A ver, nosotros tenemos la idea siempre de que el TDAH es un niño terremoto, hiperactivo, que no para, que va corriendo, que va subiéndose a las lámparas. Y siempre un varón y un niño, ¿no? Cuando te hablas de la hiperactividad siempre te viene a la cabeza esa imagen. O por lo menos eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero la realidad es bien diferente. De hecho, eso es muchas veces casi lo que menos se ve. Uno de los signos cardinales del trastorno es la dificultad de mantener un foco atencional en cualquier entorno. Lo que pasa es que los niños lo identificamos antes porque en el aula es donde es más visible la incapacidad para mantener la atención. Entonces, son desconexiones que, como bien pone en el libro, para que sean propias del TDAH tienen que ser involuntarias. Es decir, que aunque tú entres con toda tu buena voluntad, voy a copiar dos apuntes, voy a coger todas las notas. Cuando te quieres dar cuenta, te has ido a las musarañas, ¿no? Y luego es inconsciente. Es decir, que es la frase del no me entero de que no me entero. Te das cuenta cuando has vuelto y te has perdido un trozo, ¿no? Entonces, eso es estar empanado. Es estar hablando con alguien y de repente que te des cuenta que esa persona no te está escuchando y al final te dice, perdona, ¿cómo has dicho? Todos conocemos algún empanado, con todo mi cariño, que yo les quiero y les adoro a todos, mis empanados. Pero bueno, hay más síntomas. A veces el empanamiento no es tan evidente. Normalmente esos suelen ser más perfiles que son menos imperativos, menos disruptivos. Y lo que más se ve es eso, que están muy ensimismados siempre. En relación a esto que has comentado de la incapacidad de mantener el foco atencional, haces muchísimo énfasis en el libro, que tener un TDAH sin diagnosticar y estar durante años sobreviviendo, como tú dices, implica que puedes estar constantemente poniendo en peligro tu vida y la de los demás. Hablas de quemaduras, accidentes de tráfico, etc. O sea, ¿cómo de traumático puede suponer no estar diagnosticado de TDAH y que sigan pasando los años? Bueno, a ver. Las cifras las tenéis en el libro para todas las personas que os lo hayan leído y no son exageraciones. Es decir, el hecho de no poder estar alerta en tu entorno, el hecho de no poder estar captando lo que ocurre a tu alrededor y procesando esa información, te coloca en situaciones de riesgo continuamente. Desde dejarte el fuego encendido, que es algo muy habitual y que te puede dar consecuencias más o menos graves, hasta saltarte de un semáforo en rojo o tener cualquier tipo de despiste que a veces parecen surrealistas, pero que ocurren de verdad. Y de hecho, bueno, la primera causa de muerte en el mundo son los accidentes domésticos, curiosamente. Y no hay ni una persona con TDAH que no te cuente que ha tenido algún percance de este tipo. Entonces, no significa que estés poniendo en riesgo tu vida continuamente y la de los demás, pero sí siempre vas a estar en desventaja. Porque es el simio que yo pongo en la selva. Si no estás alerta, después ya en cuestiones más, digamos, más serias, puede haber situaciones en las que abusen de ti. Tú no vas a tener seguridad de lo que has hecho, lo que has dicho, y eres muy fácilmente manipulable. Y además, también comentas que este tipo de conductas desadaptativas y perjudiciales para uno mismo en general también pueden llevar al punto de ir en contra de la ley. Hablas en el epílogo de que de 11 millones de presos, aproximadamente 3 millones, tienen un TDAH. O sea, a mí esa cifra me ha parecido demoledora. Es que es demoledora. Lo que pasa que, a ver, yo quiero matizar que en esta entrevista y en el libro se hace mucho énfasis en lo negativo, porque la idea es llegar a la prevención. Es decir, diagnosticar a los niños cuanto antes para evitar lo negativo. Pero también hay, digamos, una parte positiva dentro del trastorno que hoy no había caso de hablarla, pero que yo justo la semana pasada estuve dando una conferencia en una agencia de publicidad donde hacen espacios para la neurodiversidad y para diferentes cuestiones de integración laboral y demás. Y era todo lo contrario, era TDAH y creatividad y como los síntomas, muchas veces bien enfocados, son fortalezas. Pero en este caso estamos hablando de que un niño que tiene un déficit de atención y no se diagnostica, o aunque se diagnostique, tiene mucho riesgo de entrar en fracaso escolar. Y ahí es donde empieza todo, porque a los niños se les mide por las notas. O sea, la vara de medir de un niño o de un adolescente son las notas. En los adultos se nos puede medir por el éxito laboral, por si somos buenos o malos amigos, o padres, o buenos deportistas. Pero el niño, para adaptar, para sentirse integrado y estar en la tribu, digamos que su vara de medir es la nota. Entonces, cuando un niño entra en fracaso escolar sin poder hacer nada para remediarlo por su parte, es lo que yo insisto, que nadie quiere fracasar. Yo no conozco a ningún niño que te diga, quiero repetirle a eso, o quiero que me suspendan cuatro, o quiero que me regañen todos los días, o me castiguen, o me griten en casa. Nadie voluntariamente quiere que le vaya mal el agua. Todo el mundo quiere que le vaya bien, no tener que estar peleándose y sufriendo con las matemáticas, ni sufriendo para ponerse a leer un libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, y dependiendo mucho de la genética, porque el trastorno de herencia poligénica está vinculado a diferentes partes de diferentes genes, no va vinculado solo a un gen, ¿no? A partir de ahí, dependiendo si tienes antecedentes familiares de consumo, de adicciones o de patología psiquiátrica, el entrar en el mundo, por ejemplo, del consumo de cannabis, que es donde inicialmente empiezan, o sea, primero empiezan con el tabaco, y de ahí muchos pasan al cannabis. ¿Por qué? Porque les calma mucho la ansiedad, la ansiedad que les genera el entorno académico. Normalmente entre tercero y cuarto de la ESO, que es cuando entran a la adolescencia, es cuando el niño con TDDH o la niña con TDDH empieza ya a romperse. Entonces, a partir de ahí, puede pasar de todo, Magui. Puede pasar que descubra que con el cannabis se calma, que con el cannabis duerme, porque son personas que tienen muchísimas dificultades en los ritmos circadianos y suelen tener un patrón búho, entonces no duermen desde bien pequeños, siempre te lo cuentan. También descubren después que, ese es el de buenas noches, que le llaman, el de buenas noches es el porrito de buenas noches. Luego llega el de buenos días, es el de me lo fumo por la mañana y ya, bueno, puedo ir al cole o al insti relajado para afrontar otra vez casi la tortura que es estar en un sitio donde te sientes un inútil, pero un adolescente nunca te lo va a contar. Porque es propio de la edad. Y a partir de ahí podemos entrar ya en el menudeo, en el tráfico, en el descubrir que si paso un gramo de hachís gano X dinero, que no lo gana a lo mejor mi padre en un mes o en una semana. Y luego hay más impulsivo, que ya es el que empieza a cometer delitos por la propia impulsividad. Y claro, todo esto puede empezar a derivar en una reacción en cadena de acontecimientos que pueden llegar a que la persona se quede completamente desprotegida, desamparada. Y de hecho en el libro comentas que hay un gran número de personas en situación de calle con TDAH. Entonces, ¿cuándo es el momento de ir a un profesional a pasar una evaluación neuropsicológica? O sea, desde los primeros síntomas. Está demostrado que el TDAH acorta la esperanza de vida. Hay un artículo en el que a lo mejor te refieres a ese que está en el libro, donde lo que hemos visto, bueno, han visto los científicos, es que el TDAH produce un envejecimiento epigenético. Es decir, la epigenética es cómo el entorno modifica tus propios genes, que es algo que hasta hace nada no sabíamos. Sabíamos que la genética se expresaba a través de factores ambientales, pero lo que no sabíamos hasta hace muy poco es que el ambiente modifica nuestros genes, modifica a pequeña escala. De tal manera que el hecho de iniciar el consumo de tabaco a edades muy tempranas, por ejemplo, pues ya acorta la esperanza de vida. El hecho de que consumas drogas o tengas problemas depresivos, síntomas depresivos, te puede llevar al suicidio. Y todo eso, como factor protector, que está puesto muy claro en el libro, lo que media eso es cuánto tiempo está el niño o el adolescente dentro del sistema educativo. Como factor de protección, si tú lo echas en tercero de la ESO del cole, van a escolarizar porque es obligatorio, pero va a entrar en un cole ya marcado con, me acaban de echar de la anterior. Y cuarto de la ESO, que es muy duro para ellos, bueno, pues van a acabar por abandonar. Y hay un montón de pacientes que abandonan en la ESO. Con lo cual, ya pasan más tiempo en la calle y la calle no parece nada bueno cuando tienes TDAH. Además que el TDAH, como comentas en el libro, normalmente cursa con otros trastornos que se desarrollan por pura supervivencia, ¿no? A causa de no estar diagnosticado, de no estar tratado, se desarrolla... Por ejemplo, hablas de la ansiedad. ¿Es la ansiedad la por movilidad más asociada normalmente? Pues mira, a nivel genético, lo que hemos visto desde el punto de vista del estudio genético, porque en psiquiatría, pues hasta ayer, no teníamos nada que nos permitiera hacer diagnósticos certelos, digamos, no solo del TDAH, sino de todas las patologías, ¿no? Hasta que llegó el estudio genético, ¿no? Entonces hay un grupo para el estudio del genoma humano en el mundo y dentro de ese grupo está el consorcio para el genoma de psiquiatría. Y lo que hemos visto es que los trastornos que más se parecen a nivel genético, que se solapan, son el TDAH y la depresión. A nivel genético. Cierto y verdad es que después, a nivel ambiental, es decir, por la angustia que te produce todo lo que te va pasando cuando tienes TDAH, la ansiedad es algo que va, digamos, pegado a ti, que la llevas continuamente, ¿no? Porque estás siempre con miedo a suspender un examen, a que te regañen, a intentar enterarte de qué te ha dicho tu amiga cuando te ha contado una cosa súper importante y tú no la has escuchado y no sabes cómo decírselo. Es decir, siempre estás en estado de alerta y eso de forma crónica lo que genera es un estado de estrés crónico. Por eso después el TDAH se relaciona con todo lo que es el sistema inflamatorio, los procesos inflamatorios y la inmunidad, pero por el estrés mantenido durante toda la vida. Muchas veces que, yo otro día hablando con una madre de una paciente, me decía, bueno, es que a mi hija le han puesto el diagnóstico de TDAH y luego también le han puesto el diagnóstico de trastorno del control de impulsos y también de trastorno de desregulación emocional. Y yo siempre hago la analogía con el cocido. Es decir, a ti en un informe clínico te ponen el diagnóstico, garbanzos, pollo, chorizo, patata, no sé qué más lleva el cocido, porque tampoco hago yo buenos cocidos, eso es la de mi madre, que luego me verá en el vídeo. Me refiero, que si tú lees todo eso, a ti que te viene a la cabeza. Sí, claro. No es que te dediquen de cinco cosas, sino que tienes TDAH. Es decir, que hasta hace nada, yo he diagnosticado hace 20 años trastorno del control de impulsos, porque eso existe como diagnóstico, por ejemplo. Pero es que en sí eso es un síntoma del trastorno. La desregulación emocional o la inestabilidad emocional es otro síntoma del trastorno. Si no lo ves en un contexto global de un paciente, porque es una persona que va bien en los estudios normalmente, y eso induce a muchos errores, no te das cuenta. Es que hay pacientes que van bien en los estudios, no todo es fracaso escolar en el TDAH. Antes lo comentabas brevemente, y justo tenía una pregunta sobre este tema, porque hace unos meses estuvimos entrevistando a Maite Urquizu, que es la presidenta de la Federación Española de Ayuda al TDAH, y ella nos comentaba, un poco por encima, que el TDAH en adultos tiene partes que socialmente se consideran muy buenas. O sea, que son vistas como ventajas, como el hiperfoco. Están muy socialmente validadas y aceptadas. Pero que luego, a su vez, que esto también lo comentas en el libro, estas cosas buenas también son un hándicap, porque algunos profesionales luego no te toman en serio cuando vas a la consulta. Y te dicen, como dices en el libro, no puedes tener TDAH si has hecho una carrera. Entonces, ¿cuáles son esas partes buenas o socialmente aceptadas que trae consigo el TDAH? Pues mira, al hilo de esto, normalmente una persona que tiene un trastorno por decir atención y que ha conseguido éxito en la vida, y te aseguro que yo tengo un perfil de paciente al pasar... O sea, no es el mismo perfil que he podido tener cuando estaba en la consulta pública que el que puedo tener ahora, que es una consulta privada. Hay personas que tienen mucho éxito en la vida y un nivel de TDAH bastante elevado. Lo que pasa es que lidian ellas mismas con sus déficits porque tienen una gran capacidad no solo intelectual, sino, por ejemplo, creativa. La creatividad está muy vinculada al TDAH por el hecho de que el TDAH te lleva a tener un tipo de pensamiento que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es tener soluciones o tener ideas muy diversas respecto a una misma cuestión. Y el convergente es un problema, una solución, de forma lineal. La persona con TDAH, como tiene muchísimo ruido en la cabeza y muchas ideas, que luego el problema es que no las puede organizar, ese es el gran problema, bueno, pues te puede dar, de repente, muchas ideas, incluso algunas muy peregrinas, pero que algunas luego son muy buenas. El problema es que él no las va a ejecutar o nunca las va a hacer o nunca las va a poder organizar, ¿no? Entonces, y sobre todo, el haber vivido la experiencia adversa, el TDAH está muy vinculado a la adversidad, que eso es un tema que en el libro ya no daba tiempo a contar, pero los niños con TDAH tienen mucha más prevalencia y más riesgo de sufrir experiencias adversas, entre ellas, la primera, el divorcio de sus padres, porque está demostrado en artículos que donde hay un niño con TDAH hay más tasas de divorcio en los matrimonios o de separación de parejas al margen de que los padres tengan patología psiquiátrica o no, frente a matrimonios o parejas donde no hay niños con TDAH, porque desgastan mucho la convivencia, ¿no? Entonces, viven experiencias adversas, pues de acoso, de abuso, de maltrato, a los niños con TDAH y hoy, aunque parece increíble, se les sigue maltratando mucho. Antes era algo muy normalizado, una paliza de tu padre o el bofetón para un lado o el bofetón para otro, porque era una forma de educar, pero hoy en día sigue pasando, porque al heredarse hay un componente que es la impulsividad y el descontrol de la frustración y de la tolerancia a la frustración y la ira, que si tu padre o madre tiene TDAH, les va a llevar a que cuando tú les frustres no controlen esas emociones y la violencia dentro de las familias con TDAH es muy importante. Y luego los abusos que pueden sufrir las mujeres por esto que hemos dicho antes de estar empanadas o meterse en situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué tiene bueno el TDAH bien llevado? La creatividad, la impulsividad, que en un momento dado hace que tú tomes decisiones que el de al lado no va a tomar. ¿Por qué? Porque las personas con TDAH no calibran bien los riesgos. No tienen capacidad de medir qué va a pasar al... Ya no te digo al largo plazo, sino al medio plazo. Ellas tienen una idea, creen que es factible y la llevan a cabo. No calculan cinco o seis años más allá. Por lo cual, si les sale bien, les sale muy bien. Después, hay una cosa que es la rigidez cognitiva a veces que tienen, que les cuesta mucho. Tienen un pensamiento muy polarizado, blanco o negro. Ellos no conocen los términos medios. ¿Por qué? Porque son personas muy emocionales. Con lo cual, si hay un tema que les interesa mucho, aunque el hiperfoco famoso que habrás oído hablar de él, es algo como... Es la otra cara de la inatención, del mal control de la atención. Está muy bien que te hiperfocalices en escribir un libro, pero si desatiendes a tus hijos, desatiendes... No te duchas, no comes, pues es una mala gestión de la atención. Pero eso te lleva a conseguir metas y a perseverar y a perseverar y a perseverar. Entonces... Claro. Bueno. Todo el refuerzo positivo que eso conlleva en esta sociedad hiperproductiva. Sí, lo que pasa es que, aún así, aún así, la realidad que vive un adulto con TDAH es la de... la de... el ser un impostor. porque, aunque consiga éxitos y consiga logros, después siempre comete pequeños errores, siempre tiene despistes. Lo que pasa es que todo eso ellos se lo guisan y se lo comen, por así decirlo. Claro. Y ahí entran en el juego los mecanismos de afrontamiento para sobrevivir. ¿Cuáles serían esos mecanismos de afrontamiento que una persona adulta con TDAH tiene para sobrevivir y para ser funcional en esta sociedad actual? Pues... desgraciadamente uno de ellos es mentir. Las personas, los niños con TDAH comienzan mintiendo por vergüenza. Porque cuando ya has perdido dos veces los auriculares, se te ha olvidado que hoy había examen, te has entretenido por el camino tres horas sin darte cuenta y todo el mundo te va señalando esas cosas que haces mal, pues al final ¿tú qué haces? Si eres un niño, para evitar que te regañen, ¿qué haces? ¿Mientes? si eso luego en la edad adulta lo haces una forma de vida porque sabes que es un mecanismo de supervivencia, pues genera muchos problemas porque lo has hecho una manera de sobrevivir, entonces a veces es para evitar la gente miente para evitar las reacciones del otro siempre por miedo o por vergüenza y luego son los eternos pedidores de perdón piden perdón por todo hasta por respirar porque como ya no saben si se han equivocado ellos o no pues piden perdón por todo y otra de las formas que tienen de afrontar las situaciones es curiosamente callándose no hablando y son personas que aunque son muy impulsivas después por otro lado evitan el conflicto continuamente entendiendo el conflicto como el como la confrontación con alguien ¿por qué? por el miedo que tienen a que lo que vayan a decir sea equivocado o que la reacción del otro les haga que se enfaden con ellos les dejen no les quieran es decir a veces se convierten en personas hiper complacientes y eso ya en los adultos les lleva a relaciones muy tóxicas muy patológicas de dependencia ¿no? y luego ya a nivel del día a día pues tiene sus estrategias los que han aprendido desde pequeños o han sido tratados usan alarmas usan recordatorios usan post-it usan todo pero bueno la mayoría te van a contar que cada año empiezan una agenda la pierden luego empiezan otra se les olvida sobrevivir ¿y cómo se cuenta una persona adulta que tiene TDAH o que puede tenerlo? curiosamente en mi consulta el porcentaje mayor de pacientes son mujeres lo cual casa mucho con los datos por ejemplo que hay en el libro de que hay una mayor prevalencia de mujeres con TDAH en prisión que de hombres ¿por qué? porque no se nos diagnostica salvo que seamos disruptivas e hiperactivas donde llamamos más la atención porque una niña hiperactiva que habla mucho sobre todo son niñas que la adolescencia no guardan secretos interrumpen son molestas son esas amigas que dices o a lo mejor te adquiven 17 whatsapps a las 2 de la mañana porque están despiertas pero luego hay otro perfil que es el de la mujer que no tiene ese componente tan impulsivo tan hiperactivo por cuestiones hormonales porque los varones al tener la testosterona lógicamente son digamos más impulsivos más conductuales pero pero la mujer a veces las niñas son perfiles que tienden más a internalizar su frustración en forma de ansiedad y de depresión de trastornos de conducta a nivel de de desórdenes de alimentación o de autolesiones y porque también el rol que juega el género todavía nos influye mucho a los varones les están permitidas una serie de cuestiones o se les normaliza una serie de cuestiones que a las mujeres todavía no se nos ha normalizado entonces a mí lo que más me llega son mujeres que bueno pues gracias a la información que hay hoy en día que hay exceso para mi gusto pero bueno dentro de lo que hay se dan cuenta cuando diagnostican a sus hijos por ejemplo es un caso muy habitual cuando tienen que hacer la escala que se les pide hacer a los padres y empiezan a rellenar los ítems se ven muy reflejadas o muy reflejados y entonces empiezan a atar cabos y dicen pues es que a mí me pasaba esto de hecho yo muchas veces cuando me han traído algún hijo el que se ha terminado quedando bien consulta ha sido el padre o la madre y y luego es bueno pues porque ellas o ellos son pacientes que han estado mucho tiempo yendo por psiquiatras por psicólogos desde bien pequeños se les ha tratado por depresión por ansiedad pero nunca mejoran o sea no hay ellos sienten que hay algo que no va bien pero claro cuando llegan a primaria es la puerta de entrada a especialidades no saben qué contar es decir ¿por qué vienes? porque tengo ansiedad bueno pues porque no me encuentro bien tratamiento antidepresivo pero otras veces llegan porque no se encuentran bien no duermen bien tienen angustia porque no llegan a tiempo a medida que la vida se complica sobre todo para las mujeres y vuelvo otra vez al rol familia hijos trabajo ya no pueden entonces ahí es donde eclosiona todo y con la información que hay ahora yo te diría que a mí me llegan más mujeres que hombres por esto porque entienden ahora pues las cosas que les han pasado desde pequeñas hay una parte en el libro en la página 67 concretamente Teresa un relato en primera persona me pareció increíble leer estas páginas Teresa Teresa un relato en primera persona que es básicamente porque en el libro como venías diciendo hace nada abordas el TDAH con perspectiva de género y pones de manifiesto el cómo tener TDAH y además ser mujer no es lo mismo que tener TDAH y ser hombre es mucho más complicado que no iba a poner un relato de un hombre hiperactivo si ya no lo sabemos todo exacto lo que no conocemos es que hay muchas Teresas en la vida le pregunto cuántas Teresas habrán llegado a tu consulta después de verse reflejadas en ese relato seguro que muchas muchas y sabes por qué además también porque Teresa tiene 45 años y hay un porcentaje curiosamente alto que llegan cuando empiezan a estar en la época de la perimenopausia porque ya es el desastre absoluto la caída de estrógenos en la mujer igual que ocurre cuando estamos en la ovulación que es realmente cuando más sintomático es el TDAH porque al faltar los estrógenos que son fundamentales para las funciones cognitivas los síntomas son más visibles entonces las mujeres con TDAH que ya entran en perimenopausia o menopausia ya es que llega un punto que ya no se acuerdan ni de cómo se llaman sus hijos muchas veces ya es de tal calibre la afectación cognitiva y el desorden emocional que cuando leen esto y a tan cabos pues llegan a la consulta pero bueno Teresa ya la tenéis Teresa la mujer se pasa la vida tomando floxetina y lexatín y que no se lo quiten porque ya sabes lo que te dice se lo come y se lo bebe todo porque la ansiedad se calma de muchas maneras comiendo bebiendo no solo pensamos en el TDAH como el que se engancha a los porros al que consume cocaína también comiendo o estando en TikTok te evades y te calma decías antes que hay demasiada información en los últimos años ahora con el boom del formato TikTok que también está en Reels que también está en YouTube Shorts hay una cantidad inmensa de vídeos donde te lanzan cinco síntomas de TDAH estos vídeos se han hecho súper virales hay consecuencias de esto la gente se autodiagnostica de repente es algo que tú has notado pues yo te diré que como yo trabajo en Instagram vamos mi gran red social es Instagram TikTok no es es algo a lo que ya no he podido llevar yo creo que ya por cuestiones generacionales pero bueno igualmente me da lo mismo porque Instagram lleva el mismo camino de TikTok aportando cada vez más los vídeos y no a ver si te habla una persona con TDAH en primera persona es fiable es decir si ese vídeo lo ha hecho una persona que tiene un diagnóstico te puedes fiar porque te está contando la realidad de esos cinco síntomas si te habla una persona que es experto en TDAH y que sabe mucho de TDAH y que lleva años trabajando con ellos como puedo ser yo porque la vida me llevó al TDAH por derroteros pues bueno porque la vida te va llevando a sitios y porque yo lo tengo dentro de mi familia también y convivo con él entonces pero si te habla un paisano que no sabes quién es ni por qué te cuenta eso tienes que cuestionarlo la información siempre hay que cuestionarla siempre incluso hasta lo que yo te cuente en esa entrevista hay que cuestionarla hay que cuestionar siempre la fuente eso siempre te lo dicen los periodistas no te puedes creer todo no todo el mundo tiene TDAH yo muchas veces llegan a la consulta personas que se van sin el diagnóstico he oído muchas veces que el TDAH está hoy en día sobre diagnosticado eso es así o es que hoy hay más TDAH no pasa ni la otra el trastorno por cifra atención y peractividad es una entidad que al igual que notas en psiquiatría ha ido cambiando de nombre hay una lista que yo no he puesto en el libro de nombres que ha ido teniendo desde el siglo lo que es 18 es que ya me bailan las cifras el primer nombre que tuvo fue el de disfunción cerebral mínima y con eso ya te decían todo es decir son casi normales y una de las referencias que hay al a la primera vez que se estudió el TDAH fue la publicación que tú igual te sabes mejor que yo la página de de Alexander Cripton de 1778 donde siglo XVIII donde ya habla de estos niños de lo que es la pérdida del foco atencional lo que pasa que él ahí te hace el apunte de que esto afortunadamente es que es muy bueno lo que dice disminuye con la edad cosa que ahí el hombre lo que pasa es que ocurre una maduración cerebral que minimiza los síntomas pero luego llegan otros problemas pero te dice algo muy bueno que es que rara vez es un grado tan grande como para impedir totalmente toda instrucción esto hay que leerlo y es oro molido porque no son personas con un retraso profundo que no puedan aprender nada es decir nunca es algo que impide toda la instrucción es decir hay grados puedes llegar hasta la ESO puedes llegar hasta el bachiller es decir que esto ha pasado siempre que pasa que los síntomas como la procrastinación la ira el 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 bien el cheating el trastorno para el dracón que está muy asociado la soberbia incluso que es la rigidez cognitiva de yo no me bajo del burro y no me bajo del burro porque me cuesta mucho modular mis emociones y cambiar de idea también son pecados es un poco lo que yo hablo en el libro desde el punto de vista según lo mires los síntomas no son síntomas son conductas sociales mal vistas entonces bueno no hay más CDH lo que pasa que ahora sabemos que esos son síntomas de la pereza pues hay que cuestionarla mucho cuando esa persona perezosa sufre aunque quiere no puede ponerse o esa persona que tiene gula sufre porque no quiere pesar 180 kilos pero no puede parar de comer entonces sí que es verdad que hoy en día hay factores que afectan más al neurodesarrollo como por ejemplo pues el hecho de sabemos que la madre que ha fumado en el embarazo es un factor de riesgo 100% asegurado que va a hacer que la expresión genética del DDH se manifieste sabemos que los partos por cesárea son factores de riesgo para el DDH y el autismo por ejemplo porque alteran la microbiota curiosamente y la microbiota tiene una relación directa del sistema digestivo con el cerebro sabemos que los partos prematuros los grandes prematuros son niños que por esa inmadurez de su desarrollo neurológico con la que nacen se asocian mucho a autismo y TDAH es decir sabemos más que es diferente en relación a este componente genético del TDAH que se puede hacer durante el periodo de gestación para evitar que el TDAH luego se manifieste en el hijo o la hija o sea si una madre que está diagnosticada con TDAH está tratada durante el periodo de gestación ¿eso influye? a ver durante el embarazo lo recomendable es no usar fármacos de acuerdo tenemos una gran cama de fármacos uno de ellos es metilfenidato hay una seguridad relativa en su uso se podría usar pero bueno habitualmente es preferible no usarlos bueno por cuestiones de seguridad salvo que sea extremadamente necesario igual que ocurre en otras patologías como la depresión o como el gastronomípolar etcétera pero también hay muchas cosas que podemos hacer y una de ellas es entender que las mujeres no nos hemos ido de un extremo a otro como nos suele pasar en todo ¿no? y que hemos pasado de ha habido un momento en el que hemos hecho gala y alarde de que el embarazo no es una enfermedad y no lo es pero no nos han enseñado a mí la primera que el estrés mantenido afecta directamente al neurodesarrollo por los niveles de cortisol que tú tienes en sangre todo eso va a modular el desarrollo del cerebro de tu embrión entonces una mujer embarazada que sigue manteniendo el mismo ritmo porque se lo exige la sociedad y porque tiene que demostrarlo porque no está enferma por otro lado lo que está haciendo es generar unos niveles de estrés y de ansiedad en ella y en el cuerpo y el cerebro del embrión que van a tener una repercusión por ejemplo la ansiedad es un factor que afecta mucho al neurodesarrollo el estrés en sí el hecho de saber que tienes por ejemplo un ovario poliquístico que es algo muy prevalente en las mujeres con TDAH curiosamente y que también se hereda hace que tengas en sangre más niveles de testosterona porque los quistes en el ovario poliquístico liberan testosterona y eso hace que se afecten zonas del cerebro del embrión que tienen que ver con luego con la sintomatología del trastorno-polición atención que es sobre todo la corteza prefrontal que alteran digamos la modulación y la creación de los receptores dopaminérgicos entonces muchas veces cuando tú preguntas en la entrevista yo siempre pregunto por la historia ginecológica y te sorprenderías de la de mujeres que tienen ovario poliquístico y TDAH entonces la alimentación también es importante es decir una mujer embarazada se tiene que cuidar mucho y a la hora del nacimiento pues también ha habido una época en la que la cesárea ha sido algo muy habitual ha habido una época en la que te hacían una cesárea porque sí porque nos íbamos de vacaciones o el ginecólogo cerraba la consulta y ya sabemos que la cesárea si podemos hacer un parto natural es mejor ahora bien los partos naturales también se complican entonces todos son factores de riesgo que hay que cuidar mucho a la hora de traer un hijo al mundo porque para nada te piden un examen ni un carnet o sea para todo pero para ser padre y sobre todo madre a nivel biológico pero tampoco porque nunca nos lo han enseñado tampoco lo sabíamos entonces bueno digamos que tenemos una persona adulta con TDAH que ha ido a consulta que ha sobrevivido a los profesionales negacionistas del TDAH como hablas en el libro que ha sobrevivido a esos síntomas a esa desregulación emocional etc y llega el día ya finalmente que está medicado tratado y de repente quiere rechazar esa medicación porque siente que ha perdido su chispa como dices en el libro ¿qué pasa cuando llega ese momento? bueno eso le pasa más a los adolescentes o a los adultos jóvenes y con según qué medicación la chispa como dices tú se llama impulsividad hiperactividad descontrol de impulsos verborrea entonces bueno el hecho de estar muchas veces robotizados o el hecho de estar callados o estar demasiado concentrados le resulta muy extraño sobre todo a los niños a los adolescentes pero luego en la edad adulta yo creo que tendré tres o cuatro pacientes que no quieren tomar la medicación cuando tú descubres en la edad adulta y según con qué fármaco tampoco voy a hacer aquí yo apología de un fármaco o de otro ¿vale? que tu vida es sustancialmente mejor en todo fundamentalmente por tres cosas que te pasan y esto es muy importante una porque separa la mente errante esa mente errante que yo describo encantada esa parte te calla ¿sabes lo que es eso? eso se calle o sea es como es que te lo describen como una paz porque claro cuando yo estoy hablando contigo y no me están yo siempre hago el gesto aquí pero porque es como el backup del cerebro ¿no? la otra parte y no estoy pensando en si mi hijo hoy se ha llevado la bicicleta al colegio si tengo un paciente ahora si sino que estoy centrada en lo que estoy haciendo es maravilloso porque me baja el nivel de ansiedad muchísimo me permite ser ejecutiva me permite hacer las cosas la segunda cosa que es maravillosa para las personas que se tratan es que se ponen a hacer las cosas o sea es cuando una persona te dice es que me he puesto a hacer las cosas es que las hago y y no me cuesta entonces el TDAX es el trastorno que roza es que no sabría decirte lo surrealista que una persona te diga he podido hacer cosas sin que me cueste y no te estoy hablando de un arquitecto que haya diseñado una torre no te estoy hablando de una mujer que ha podido tender o poner las tres lavadoras que tenía ahí acumuladas o sea el día a día y la tercera es que hay una regulación de la reactividad emocional que ya no saltas a la primera que te dicen que ya estás más controlada que ya puedes medir la respuesta que vas a dar entonces todo eso genera en la persona una gran seguridad y una gran paz y poco a poco junto con el training con la psicoterapia que tiene que ser muy específica para ellos no vale cualquiera yo he visto personas conseguir sus sueños no te digo objetivos te digo sus sueños y de verdad que seguro que luego algunos cuando me oigan sabrán identificarse y ya por último por quitar un poco el foco de las personas con TDAH y ponerlo en la sociedad en general en la sociedad en la que vivimos con sus maneras de funcionar que cosas tendrían que cambiar aunque sea ligeramente en la sociedad que vivimos para que el mundo fuera un lugar un poquito menos hostil para las personas con TDAH pues mira lo primero sería que todo el mundo estuviera tan concienciado de que el TDAH es una entidad propia es decir con peso y de la que hay un cuerpo científico yo creo que más grande que de cualquier otra patología exactamente igual que puede ser el autismo cuando hablamos de autismo yo siempre digo se hace un silencio sepulcral cuando hablamos de TDAH es como si estuvieras en las chiricotas de Cádiz esto te lo digo así esto también me pasa a mí y tú dices bueno te pasará una vez o dos cuando te llevas pasando toda la puñeta de la vida por no decir otra palabra te daba un día te daba un día de mi vida solo uno parece que el autismo ha conseguido tener como esta autoridad esta entidad que el TDAH todavía parece que no porque porque hay una cosa que marca la diferencia y viene en el libro que es que una persona autista a ti que te genera Mari ¿qué se te viene a la cabeza? ¿qué te genera? la lástima ¿no? como te compadeces te genera pena te genera compasión quieres ayudarle como sea ¿no? porque pobre niño pobres padres si yo te digo ¿qué te genera el TDAH? aparte que no tienes claro qué es ¿qué piensas? el TDAH genera más como rechazo hacia esos comportamientos que ves de la otra persona claro a ver ¿por qué? porque si una persona es impulsiva no te escucha se le olvidan cosas te grita cada día está en un estado emocional es desordenada porque esa es esa es la pregunta del millón no conozco una persona con TDAH que sea ordenada salvo los que han desarrollado un perfil obsesivo compensatorio que esos tienen una ansiedad que se les sale por las orejas pero tú solamente tienes que preguntarle a una persona si es ordenada o desordenada el TDAH te genera incomodidad porque son pacientes para los médicos incómodos llegan tardar las consultas se les pasan las citas pierden las recetas yo me paso la vida haciendo renovaciones de recetas caducadas me paso la vida recordándoles o sea es que un TDAH necesita mucho soporte es que hasta que no nos demos cuenta de eso yo siempre digo que donde mejor están las personas con TDAH es en entorno estructurado yo no digo eso es la cárcel curiosamente yo tengo muchos pacientes que en la cárcel han estudiado han hecho carreras han terminado eso han hecho deporte han empezado a dormir claro donde hay una estructura rígida ellos tienen una rutina el problema del TDAH es que no te autogestionas las funciones ejecutivas es muy grave es que es muy grave entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar de tener miedo de decir tengo TDAH cuando llegas a un trabajo yo el otro día estuve en la empresa de publicidad que no la puedo decir porque supongo que no la puedo decir pero bueno que es un no sé si la puedes decir bueno la puedo decir porque tengo es WPP es una gran empresa publicitaria es un grupo mundial que trabaja mucho con la integración de la neurodiversidad y entonces el making space que hice porque ellos hacen making space por el día de la mujer making space por esclerosis múltiple es decir y el otro día fue un making space por neurodiversity y entonces hicimos la ponencia la di yo la dio un médico que ha sido paciente mío que además es artista hace un arte conceptual que si que te invito a ver su obra porque de de las pruebas médicas él las transforma en obras de arte wow como se llama tienes que verlo tienes que verlo quien nos escuche lo pueda encontrar es Rafa Díaz es un médico salvadoreño además que le diagnosticaron lo de Rafa es una historia preciosa si queréis conocerle él estuvo él presentó mi libro conmigo y él cuenta su historia en la presentación de mi libro porque yo quise que él estuviera conmigo presentándolo y él lo cuenta entonces él es médico también tiene dislexia y él no ve en las pruebas médicas no ve pruebas médicas él por ejemplo imagínate un escáner cerebral la imagen típica de gris y blanca él la colorea cambia cambia los tamaños coge diferentes formas de diferentes cortes del tag y te hace un rosetón gótico de hecho él es el que ha diseñado la decoración del servicio de radioterapia del Gregorio Marañón para que sea un entorno amigable para el paciente lo acabo de encontrar o sea lo estaba buscando y lo estoy viendo ahora varios de sus trabajos increíble luego cuando editemos la entrevista pondré algunas imágenes para que yo te invito también a bueno a entrevistarle o a contactar con él porque su visión del DDH es otra él tiene muchas dificultades para la lectura también por la dislexia pero es médico logró ser médico es uno de esos de esas personas que has comentado antes que ha logrado su sueño pero diagnosticado y tratado a los 7 años en El Salvador su madre fue una mujer adelantada a su época porque Rafa tiene ahora 50 50 años 51 años cuando tenía 7 años en El Salvador era impensable que te trataran y te diagnosticaran el DDH y lo que le dijo el médico a su madre fue dale esto dale el rubiceno el medicinato si quieres evitar que tu hijo empiece a consumir drogas y si quieres que tu hijo pueda estudiar pues bueno con esta historia tan inspiradora o sea me encanta que hayamos cerrado la entrevista con esta historia porque creo que deja un pozo como de de esperanza y de la esperanza es el diagnóstico y el tratamiento temprano es así de sencillo pues nos quedamos con eso muchísimas gracias PUNCAL por todo compartir tanto con nosotros chao a vosotros buen día Música Música Gracias por ver el video.